Para mí es un trabajo re lindo, orgullosa de estar trabajando acá. La verdad que sí, porque lo que más nos impacta a nosotros, como decía, es ver a crecer a los chicos. Porque hay nenes que vienen de cuatro años, de cinco años, y ponerle tantos años así que van pasando, ya están en sexto año. Y de un día para otro, el otro año ya se van a secundaria. Entonces ya es como que se van alejando, porque ya están entrando en otra etapa. Y bueno, eso es lo lindo de verlos crecer. ¿Cómo está la realidad hoy? ¿Cómo la ves hoy? Y un poco mala, mal. Para mí los complicó un montón el tema de la pandemia, los complicó. Porque tenemos chicos que capaz que van a cuarto, quinto, y todavía les está costando empezar a leer. O identificar las letras, los números, dividir, esas cosas están complicadas. ¿Qué te llevas cada vez que los chicos se terminan siendo de la casa, de esta casa, después de atenderlos? No, se siente algo lindo, porque sabemos que lo estamos ayudando, que también este es un lugar seguro para ellos. O sea, no es que vienen y retiran la leche y el pancito, no, acá también pueden venir y si están mal, o que contarnos así sus cosas, o el día, su casa y esas cosas, así que nada, bien.